Retornamos con la edición maridiana de Avia y a la noticias. Vamos con información desde Santa Cruz. Y es que se están buscando nuevos mercados para la exportación de carne de arrez. La evaluación ha sido positiva. Estos son los detalles. 17 sesión general de la Asamblea Mundial de los Delegados Nacionales de la Organización Mundial de Sanidad Animal se desarrolló en París, Francia, un evento internacional de degustación de carne natural boliviana en la cual las delegaciones gubernamentales participaron de la OIE y degustaron la carne boliviana natural en la cual resaltaron la calidad del producto. Bastante satisfactoria, buena impresión de los asistentes, según nos comentaron por vía telefónica nuestro comisionado. Fue una puesta en escena de la carne boliviana a nivel mundial, demostrando que es una carne de excelente calidad y sabor y que cumple todos los estándares y requisitos que exige el mercado mundial de carne. El vicepresidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz indicó que continúan gestionando con los países de Chile, Francia y Asia para lograr la exportación de la carne. Bueno, los países que estamos, que ellos nos van a hablar ya cuando retornen, pero siempre estaban en agenda los países del sudeste asiático, como son Vietnam, Hong Kong, Corea, Malasia, países árabes también que son muy interesantes, como los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Arabia Saudita, Egipto. Y bueno, también lo que se comenzó con Chile el año pasado. Este año quiero decir, ¿no? Y que es un proceso que va a tomar su tiempo. Asimismo aseguró que las 230.000 toneladas de carne bovina de Bolivia de consumo interno están garantizadas teniendo en cuenta que la producción potencial es de 260.000 toneladas de carne y hay un excedente de 30.000 toneladas y creen que con la libre exportación tendrán un 5% de crecimiento. Nosotros estamos hablando de que el lato ganadero nacional puede incrementarse fácilmente al 5% anual una tasa de crecimiento, ¿no? Esto va a incentivar, como le digo, muchas inversiones de la parte privada en la parte ganadera, pecuaria. Bolivia está con un poquito más de 9 millones de cabezas de ganado, 9.200.000 este año. Y como le digo, ¿no? Viene creciendo una tasa alrededor del 2.5% en los últimos 5 o 6 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!